Oh, ¿cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? Pero no para adorarle al mismísimo ángel negro Que si rompe la distancia que ahora mismo no se para Volveré para adorarle, le daría hasta mi alma Si trajera tu presencia a esta noche que no acaba Te necesito, como en la luz del sol En este invierno frío, va a darme tu calor Oh, ¿cómo quieres que te olvide? Si tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos Si ya sé que no eres libre Si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria Así es como yo contemplo, mi tormenta de tormentos Así es como yo te quiero Te necesito, como en la luz del sol En este invierno frío, va a darme tu calor Te necesito, como en la luz del sol Tus ojos en el abismo, donde muere mi razón Te necesito, como en la luz del sol